Dame algún truco de esos, bueno, donde voy a ganar a todos mis contrincantes. Hoy os volveré a explicar un truco de Super Mario 64, el mejor juego de la historia. Mirad. Vale. El truco que hoy os voy a explicar es bastante fácil de realizar, pero os aseguro que me costó muchísimo encontrarlo. En la segunda fase de Super Mario 64 solo hay un cañón. Entrar en este cañón y apuntar exactamente donde veis ahora en la pantalla, justo ahí. ¿Cuál será vuestra sorpresa al lanzar Mario que la pared a la cual os habéis tocado se transforma en una estrella? Utilizar entonces otra vez el cañón, apuntar otra vez exactamente al mismo sitio hacia la estrella que habéis descubierto y conseguiréis exactamente lo que queríais, la sexta estrella de Super Mario 64 en la fase 2. Ok. Oye, Nico, ¿tú tomas mucho colacao?